Cuando son las 20, 53 minutos, 10 grados, 7 décimas de temperatura, esta línea tiene la diferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, igualmente, bueno, y estamos terminando un mes más, pasó. Y entonces, ¿qué? Y está la campaña al Rojo Vivo, insisto en algo, lo charlábamos también la semana pasada con usted, con Adrián, como se decía habitualmente, el pescado sin vender. El tema jubilados no figura en la agenda de ninguno, ninguno de los candidatos. Así es, y sí es el sector que más afectado está, más allá de que con 80.000 pesos nadie puede vivir en Argentina y decirlo, tiene que ser un jubilado en las peores condiciones, más allá de que hoy un jubilado sin el bono está cobrando 70.000 pesos, desde la mínima, con un salario mínimo vital y móvil, que se hace distanciar más de 30.000 pesos. Se supone que el salario mínimo vital y móvil es lo mínimo indispensable para que un trabajador tenga sus necesidades básicas. Vale decir que todo esto, todas estas reglas elementales no son observadas. Y encima, la mentira de alguien que es un mendaz compulsivo como el Ministerio del Ministro de Economía, se manifiesta todos los días y perjudica perversamente a los jubilados. Hace 15 días, Mario, ya que también hay 15 días, el Ministro, conjuntamente con la titular de Oces, ambos candidatos para esta elección, anunciaban que iba a haber nuevos créditos, salariales a los créditos que otorga el acceso, que viene otorgando desde diciembre del 2012, con un toque de 400.000 pesos. Este era el único que variaba. Que, en realidad, lo que estaban diciendo, que esos créditos podían llegar a ser hasta 120.000 beneficiados de los 7.200.000 jubilados. Recuerdo. Al día de hoy, ningún jubilado, ningún pensionado del país, y hablo con colegas suyas de todo el país, permanentemente, ningún jubilado pudo entrar al sistema para pedir el crédito. ¡Epa! ¿Qué? Yo recuerdo que esto lo tratamos porque también había mencionado yo que, de alguna forma, hubo quienes decían que los jubilados siguen pidiendo créditos a la ANSES simplemente para repagar los créditos anteriores, que generalmente son para gastos corrientes y no para, qué sé yo, comprar algún bien durable, sino simplemente para poder sustituir. Exactamente. Los créditos famélicos que dan ANSES siempre se usaron para salir de una situación de emergencia, pago de alquileres adeguados, de despesas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, al día de hoy, ni se puede hacer el trámite. La ANSES ya está otorgando turma para el mes de octubre. Así que es muy factible. Para octubre. Esos poquitos créditos recién se estén dando para el mes de las elecciones definitivas, ¿no es cierto? Ahora, hay un tema que no se puede soslayar, ¿no? Que, no sé, casualidad o no, el hecho es que en septiembre cae un nuevo ajuste, ¿no es cierto? Que no sé si ya se puede, de alguna forma, ir barajando. No está bien, falta transcurrir el mes de julio, agosto, para hacer el cálculo definitivo. Pero el próximo ajuste justo va a caer en el mes anterior a las elecciones, ¿no? ¿Qué casualidad o causalidad? No, es realmente así, es parte de la patraña. Pero, ¿sabe qué pasa? Que hoy ya se le ven todos los hilos a los trucos de este estilo del subdesarrollo, que es el ministro de Economía. Es un farsante y es perverso, porque está jugando con un sector que necesita, que necesita lo más alimentar, poder comer, poder comprar los medicamentos, poder pagar sus viviendas, sus gastos, simplemente de subsistencia. Ahora, Eugenio, yo insisto en algo. La oposición no dice nada todavía. A mí me da la sensación que gane quien gane el ajuste que se ha hecho, que hoy, desde el fin de la administración de Macri, porque lo dijo el mismo Alberto Fernández, que después no lo recuperó, se llevaba ya un retraso del 20%, con el retraso por los ajustes por decreto, los diferenciales, esta nueva fórmula, tenemos un 50% de caída real del ABEL. Esto no se va a corregir, o sea, no lo va a corregir nadie. O sea, da la sensación que oficialismo y oposición han decidido no mencionar el tema, porque van a dejar este ajuste que se pide, por supuesto, también en los planes que hay que cumplir para poder, de alguna forma, seguir accediendo al crédito que le dé oxígeno externo a la Argentina. ¿Es así o no? Sí, mire, sin lugar a dudas que el silencio en este estado de cosas concede. Me parece que nadie habla de este tema, porque, y para que actualizar la terminología, todos están jugando un juego que hace muchos años se les llamaba puro sucio, y todo lo tienen los políticos argentinos para con los jubilados. Bueno, Eugenio, yo le agradezco mucho, como es costumbre, que nos haya acompañado, y digamos que ya a partir de la semana que viene, porque comienza de vuelta el periodo hábil judicial, está terminando la feria, veremos si hay algún tipo de definición o algún tema pendiente de la Corte o de algunos juzgados en esta materia previsional. Así que lo veremos ya a partir de la semana próxima. Gracias por habernos acompañado, Eugenio. Gracias a usted, Mario, gracias a todos los oyentes. Bueno, por favor. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.